La cantante cubana, Omar Aportuondo, regresa a la Ciudad de México de la mano de la Orquesta Failde para garantizar el baile al ritmo de son cubano, este jueves 29 de noviembre en el Salón Los Ángeles. Me siento como en mi casa, me siento como en mi casa y yo, como cubano al fin, agradezco muchísimo que nuestra cultura, que nos haya permanecido aquí en este país, que tanto queremos y que tanto hemos visitado, todos los artistas cubanos han venido a México, no había faltado ninguno para venir a México, todos han venido por acá. Así que agradecidísima por tenernos a nosotros como en el arte, sobre todo en nuestra música cubana, ser un baluarte de mí. Muchísimas gracias a todos. Además del ya conocido repertorio, Portuondo estrenará O Mara Siempre, su nuevo álbum de estudio que fue nominado al Latin Grammy este año en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. En tanto, la Orquesta Failde interpretará temas de José Urfé, Antonio María Rumeo, Ernesto Duarte y Damaso Pérez, entre otros. Traemos un repertorio que va, como bien dijo Pedro Pablo, desde el danzón hasta la timba, que es el intergénero ahora mismo que más se escucha en Cuba y que también en buena parte del mundo ya se está conociendo. Traemos danzón, danzonete, mambo, cha-cha-cha, boleros, para hacer con omara, salsa, son y hasta incluso nos atrevimos a hacer una cumbia para los mexicanos, que se llama tacumbia, habla del taquito al pastor, de la rachera. Precisamente por esa experiencia que tuvimos en el Salón Los Ángeles el pasado año. En conferencia de prensa, Etiel Failde destacó la importancia de que los jóvenes se empapen del son y danzón, de la música que da forma a su cultura, de sus raíces, ya que hoy en día las nuevas generaciones solo escuchan un género, el cual, en su opinión, no contiene las letras apropiadas. Hoy en el mundo lo que más se escucha es el reggaetón, es el trap, es toda esa música que cada vez denigra más a la mujer, que cada día incita más a la violencia, al consumo de drogas y a todas estas cosas tan terribles que están sucediendo en el mundo. Y yo creo que estos géneros de la música cubana, que también nacen del pueblo, pero que también representan lo más lindo de la cultura cubana. Este jueves en el Salón Los Ángeles, Omara Portuondo y la Orquesta Failde ofrecerán un viaje musical de más de seis horas, toda vez que habrá otros grupos invitados para todos aquellos que quieran bailar. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de José Luis Leone, Notimex.